Hola, buenos días, soy Darío Benítez, colaborador de este PENI Barnó, os presento a Ángel Hernández y Jesús Izquierdo, de Erizo Arquitectos en Lanzarote, ¿cómo estáis chicos? Bien, bien, aguantando, aguantando, resistiendo. Bueno, pues les vamos a hacer unas preguntas aquí, un arqui café, tranquilamente, del frío al sol, ¿no? Sí. Estamos en Antagónico, aunque quiero que sepáis que Jesús es segoviano, que es de donde estoy transmitiendo. Bueno, la primera pregunta os voy a preguntar como el inicio, ¿no? Sé que los dos estudiasteis en Madrid, ¿qué tal la universidad? ¿Cómo la valoráis? ¿Algún profesor que os influyó? Contarnos un poco así vuestra experiencia. A mí, como experiencia en la universidad, me parece una gran ventaja, que siempre defiendo para los que somos de Lanzarote, vivimos en Lanzarote, es que no tenemos universidad y hay que salir. Yo, bueno, tuve la oportunidad de salir a Madrid y me parece una experiencia muy enriquecedora. Yo en la escuela, la verdad que tuve muy buenos profesores, pero influir mucho, blanca llevo porque luego estuve trabajando en su estudio también, cuando termine. Y, de hecho, ella tenía trabajos por aquí en Lanzarote, así que tengo muy, muy buen recuerdo. Estamos conectadas por redes también y ahí la sigo. Me encantan los bloques de MVRDV, ¿no? Con MVRDV. Sí, bueno, colaborar con ellos, pero también tiene trabajos de su estudio que a mí casi que me resulta más interesante. En la pequeña escala, lo que hacen vivienda, en reforma. Muy bien. Y tú, Jesús... No coincidimos en ningún curso, ¿eh? No, no, no. Llevo como un curso por encima. Soy un año más mayor y, bueno, a mí la Escuela de Arquitectura de Madrid, que es donde estuvimos, la verdad que no sé si seguirá siendo, pero era un lujazo por los profesores que teníamos. Uno no es consciente cuando está allí, casi se da cuenta cuando sale, de los profesores que ha tenido y de lo que te pueden transmitir y lo que te pueden marcar. Y a mí me hizo gracia, yo que sé, profesores de los más singulares. O sea, desde uno de ampliación de matemáticas, que era un tío muy majo, hasta Carlos Ambricio en Historia de la Arquitectura, que era un lujo que yo lo repetiría 20 veces, o estar con, claro, o estar con, creo que sé, con Emilio Tullón y con Álvaro Soto y con Mancilla, que estudió en sexto curso en Proyectos 3, que fue una pasada. Pero bueno, esa parte ya pasó. Hace mucho tiempo, ahora yo no sé cómo está la escuela. A mí me pasó con Carlota, que yo empecé antes, pero ella me acabó adelantando de calle. Bueno, entonces termináis la carrera y cómo acabáis en Lanzarote. Ángela es de Lanzarote, Jesús de Segovia, Madrid, hay un término intermedio. Estuvimos trabajando en Madrid, en estudios de, bueno, yo estuve en el Estudio Blanca, estuve trabajando con Ferrovial en la construcción de las Rosas Villas, de la primera fase, y, bueno, pues viendo un poco las opciones que teníamos, el tema de montarse uno por su cuenta aquí era mucho más fácil. El boca a boca, el que te conozca a la gente, y casi que nos empezó a salir trabajo aquí, incluso estando allí. Entonces fue una decisión fácil, la verdad, el probar. No, te van, te van, no sé, a veces las circunstancias te van, te van llevando, ¿no?, un poco sin querer, ¿no? Alguno no tiene las ideas preconcebidas, pero de repente, pues no sé, es como coincidió, pues que después de un año trabajando en Ferrovial, pues es un trabajo muy absorbente. No tenía las constructoras, los plazos, los agobios, los presupuestos, y no sé, era tremendo. Yo estaba en un estudio haciendo proyectos precisamente por aquí, por Canarias también, y bueno, al final, yo qué sé, llegó un momento de tomar la decisión de eso, es como nos casamos, no nos casamos, nos vamos, estamos en Madrid, no sé qué, y fue un cúmulo de cosas, y al final nos casamos y nos venimos para Lanzarote en 2001. Anda, estupendo. Y cómo es la profesión liberal, ¿no?, que dicen, en una ciudad pequeña, yo eso lo vivo, ¿no?, por Segovia, pero una ciudad pequeña, encima es una isla, ¿cómo lleváis al tema? ¿Slow? No, no te creas, eso es un mito ahí que hay que quitar, hay que deshacer, porque aquí también, al final las cosas tienen sus tiempos, y todo es negocio, y las promociones tienen que entregarse a una fecha, y bueno, yo cuando llegamos aquí también tuve la oportunidad de trabajar en un ayuntamiento, y estuve en el ayuntamiento de San Bartolomé unos añitos, y elegí la profesión liberal y encantada. Yo lo de estar en un ayuntamiento poniendo las pegas a los proyectos de los compañeros lo llevaba fatal, lo llevaba fatal. Y aquí yo creo que en el sitio pequeño tiene la ventaja esa, ¿no?, del boca a oreja o el boca a boca funciona, si trabajas bien, intentamos ser serios, y entonces, bueno, yo creo que aquí... Una cosa va llevando a la otra, además, bueno, si llegas en 2001, y aquí en Lanzarote en aquel momento a lo mejor había 30 arquitectos que estaban desbordados, de repente llegas y ven que tú trabajas, que sacas los trabajos rápido y bien, pues claro, enseguida conseguimos tener una clientela fija y que nos fuera bien. Y luego la cosa se desmadró, como todo el mundo sabe, y en 2007, 2006, o sea, 2005, 2006, pues era promotor todo el mundo, y bueno, pues acabamos como acabamos. Pero bueno, yo creo que ahí incluso los arquitectos no somos ni siquiera los responsables de toda aquella burbuja, aunque se nos echa la culpa, en parte, ¿no? Desde luego. Sé que los dos habéis estado representando al Colegio de Arquitectos, de allí de Lanzarote. ¿Qué me contáis? ¿Son útiles en una ciudad? ¿No lo son? ¿Yo tengo mis dudas? ¿Qué me vais a contar vosotros? Yo primero por antigüedad, ¿vale? Yo, a ver, ¿cuándo me metí yo en el colegio? Hace mucho, hace mucho, hace mucho tiempo, ¿vale? Hace mucho. Y yo entré de tesorero. Aquí, como digo, cuando llegamos a lo mejor eran 30 o con nosotros 45 personas, arquitectos, en Lanzarote. Entonces, aquí, ¿vale? Pues había una pequeña demarcación, siquiera era colegio propio, pero sí que tenía los cargos colegiales de un presidente, un tesorero, un secretario. Y entonces, en el ámbito, en la distancia corta, el colegio me parece que sí que es muy útil. Porque sí que es verdad que tiene la relación directa con ayuntamientos, con las administraciones, entonces se pueden solucionar muchas cosas. Luego, lo que pasa es que un colegio pequeño, como puede ser aquí, pues tira mucho de esfuerzo personal. O sea, no hay una infraestructura, o sea, no hay administrativos o, yo qué sé, un gerente o cosas así que haga que los colegios funcionen un poco casi solos, más que luego entran las figuras políticas, ¿no?, de turno. Bueno, sino que aquí, el que entra, entra a currar, cosa que no se ve muchas veces. Y claro, el funcionamiento de un colegio como este depende mucho de las personas. Entonces, pues bueno, pues me consta que todos los que han ido entrando, pues echan bastantes más horas de las que Helios creían que iban a echar, y generalmente se llevan muchas críticas. Pero bueno, es normal, eso nos ha pasado a todos. Y yo estuve de tesorero, pero ella estuvo de secretaria, que la secretaria... Sí, yo estuve tres añitos y siempre decía lo mismo. Yo creo que tiene que ser como las juntas de vecinos, que tenían que ser cargos rotatorios y obligatorios. Porque creo que también es muy fácil, y me refiero también a colegios de pequeña escala, no estamos hablando de otros que ya son instituciones. En la pequeña escala es muy fácil criticar desde fuera, pero habría que pasar ahí, habría que ver, habría que resolver consultas jurídicas, técnicas, de la problemática que tenemos en la calle todos, para luego opinar. Yo aquí, eso, siendo poco, que ya somos 100 o más de 100, ya tiene otro tamaño esto, pero creo que tendría que pasar todo el mundo, un año en su vida, en algún cargo, para intentar, también por refrescar ideas, ¿no? Que nadie se perpetúe ahí en el cargo. Sí, eso es una cosa de todos, realmente, además, claro. Exacto. Para valorarlo realmente lo que... Sí, en se volvió era así un poco. Carmen estuvo como rotatorio. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Pues yo abogaría por un sistema así. A lo mejor es la manera. Damos ahí un quiebro y pasamos a otro lado. Jesús, sabemos que gestiona redes sociales, tanto las de Erizo, como las del propio Colegio de Lanzarote, ¿no? Como la suya personal, como marca personal. Explícanos la importancia de la identidad digital para un arquitecto. Pues... La definición, claro. Tú fíjate, claro, es que acabas de dar... O sea, los tres perfiles que llevo es el mío personal, yo, Jesús, jajaja, con mis ideas, con mis bromas, con mis cosas, Erizo, perfil profesional, trabajos, seriedad, o sea, es un... Imagen, sí, imagen, no sé, traslado. Y luego el institucional, un colegio de arquitectos en el que, pues bueno, de vez en cuando me permito alguna broma, pero generalmente no son... Hay muchas veces que no son bien vistas, depende de cómo me levante ese día. Y entonces uno está como con la cabeza, ¿sabes? Como estos que tienen desarrollamiento de personalidad. O sea, depende de con qué esté trabajando, con qué perfil esté, pues tengo que comportarme de una manera u otra. Y entonces al final la identidad digital, bueno, vosotros sois especialistas y últimamente me parece que es fundamental. Es como ahora cualquier persona que quiera saber algo de ti, lo primero que hace es meterse en internet. Y la imagen que tengas ahí, lo que tengas, lo que no tengas, para bien o para mal, es la idea que se van a formar de ti. De hecho, nos ha pasado alguna vez que, bueno, pues lo típico, te viene un cliente o un posible cliente, te cuentan, no sé qué, te piden presupuesto, patatín, patatán, y al final no te cogen porque dicen que hay un... Que han visto en Facebook, en Facebook, críticas, muy buenas críticas a otro compañero. Y tú dices, ah, bueno, pues ya está. Pero bueno, cada uno eso lo puede ver bien o lo puede ver mal, que luego es muy personal, pero evidentemente hay que estar, hay que estar y mostrar una imagen, la imagen que tú quieras mostrar, ¿está claro? Muy bien. Ya tocando temas que nos involucran un poco, a este pie en Iván, ¿no? ¿Cómo organizáis el estudio? ¿Temas de productividad, organización, etcétera? No, lo tenemos, bueno, ahora estamos los dos solos, ¿vale? Ha habido momentos con más trabajo, que teníamos más gente, pero ya tenemos, bueno, pues nuestro sistema de proyectos muy claro. Cada uno sabe qué parte le toca de cada proyecto, pero cada uno tiene sus clientes, ¿eh? Los clientes, sí, sí, no tenemos empresa, no tenemos una firma conjunta. Somos colaboradores uno del otro, pero la conversación, el contacto con cada cliente, él tiene los suyos y yo tengo los míos. Entonces, luego dentro del desarrollo del proyecto, pues yo tengo una parte muy clara, que es la que me especializa. Bueno, hago desde cálculo de estructura, lo rende, y él es especialista en instalaciones, memorias energéticas, en formativa turística, así que compartimos un poco los dos, tocamos mucho aquí. O sea, no quiere decir que hablemos cada uno con un cliente, o sea, realmente el cliente es de cada... Hay personas que están más cómodas hablando con Ángela y otras personas que están más cómodas hablando conmigo. No, el contacto también, a mí que viene el contacto... El contacto te viene por un lado o por otro, no sé, ¿sabes? Pero que es una cosa así, es como que se distribuye de una manera natural y luego lo que es la ejecución o lo que es la productividad. O sea, que nosotros, por ejemplo, aunque tuviéramos aquí a compañeros contratados, lo que teníamos siempre es un horario. Aquí nunca, en este estudio, en este estudio no se han echado horas a lo loco ni cosas de entregas nunca. O sea, es una cosa que no hemos hecho y que no hacemos. Entonces, nosotros programamos los trabajos y entregamos a tiempo, pero con nuestros horarios y lo tenemos todo bastante... En ese sentido, somos bastante serios. Es como contrato, formalización de los pagos, control de tiempos... O sea, y funciona, no es tan complicado. Lo que yo sí que he notado de cara a las obras es que ayuda a tener solo un interlocutor. Vale, cuando hemos tenido obras de proyectos que sí que hemos firmado conjuntamente, si va uno un día, otro día, o por lo que sea, te separas porque te coincide con una reunión, ahí sí que se aprovecha un poco, ¿no? Se aprovecha. Intentamos que haya un interlocutor, un responsable, aunque luego nos contemos cómo va el tema, pero... Sé que hacéis bastante, entre comillas, arquitectura hotelera. ¿Qué nos contáis? ¿Es muy interesante? ¿No tanto? ¿Es un estrés? Bueno, a mí me parece... Es una preciosidad, al final. Es un producto que es una mezcla de muchas cosas y, entonces, en un solo proyecto tienes proyectos industriales. O sea, tienes que organizar una cocina industrial, que es un mundo. Tienes que organizar zonas de habitabilidad, como las habitaciones o las estancias comunes, no sé. A mí me parece un proyecto de los más bonitos, ¿no? Sí, el residencial público, además, yo le veo todo el rato la analogía con la vivienda unifamiliar. Mira, tiene la zona de dormir, la zona de comer, la zona de estar, la zona de... Y es una casa a gran escala y es muy interesante. A mí me parece... El residencial público es mi... Me encanta. Bueno, tuvimos la oportunidad de eso. El año pasado se terminó la obra más grande que hemos hecho y lo veremos en el futuro, ¿no? Pero la obra más grande que es un hotel de cinco estrellas, de nueva planta, aquí en Puerto del Carmen. Y, claro, un edificio nuevo, de cinco estrellas, que te dejan bastante libertad para proyectarlo y para tomar las decisiones. Y llegar a esos estándares de confort, de aislamiento acústico, aislamiento térmico, de eficiencia energética... O sea, se llega a aprender una cantidad de cosas. Y lo que hemos aprendido, sobre todo, es que el arquitecto es fundamental, porque si no, cada uno va a su bola. O sea, su bola, desde el buen rollo, ¿no? Es que cada uno va a su cosa, quiere acabar lo suyo, pero como te descuides y no lo controles, el arquitecto, los arquitectos somos los únicos que estamos mirando que ese conducto puede pasar por donde puede pasar, porque el falso techo llega a tal sitio, porque hay una iluminación de no sé qué. O sea, somos los únicos que tenemos todo el proyecto... Una visión global, ¿no? Una visión global del proyecto. Los demás van a su parte. Y se nota muchísimo. Lo digo porque las direcciones de obra nuestras en el hotel eran básicamente a ver por dónde me están haciendo las cosas, ¿vale? A ver si lo están haciendo como está puesto en los planos o no. Y aún teniéndolo muchas cosas previstas, porque el proyecto salió muy bien, salieron un montón de cosas en obra que... porque es normal. Bueno, chicos, y para terminar la tabarra esta que te estoy dando, es inevitable hablar del virus. ¿Cómo pensáis que va a cambiar la vivienda después de esta pandemia o como la queramos llamar? Yo creo que los cambios, si llegan, van a ser muy lentos. No sé, a ver, el decreto de habitabilidad como una normativa también autonómica, que cada autonomía tiene la suya en Canarias, el decreto de habitabilidad yo creo que es bastante correcto, es bastante adecuado. Hay unos porcentajes de iluminación y ventilación que están bien. Yo no sé si cambiará el obligar a tener determinada orientación. No sé, el norte, según qué sitios, no da un rayo de sol todo el año, ¿no? Pero yo no creo que vaya a cambiar mucho. Soy un poco yo, no pesimista, pero sí creo que no vamos a aprender tanto como podríamos, ¿no? No vamos a aprovechar esta oportunidad tanto a nivel social y a nivel normativo. Yo creo que nos cuesta mucho aprender por muy dura que sea la torta. Sí. No, sobre todo que no, depende de nosotros. Al final el que manda es el cliente, es como en los bares, ¿no? Pues si el cliente quiere una vivienda con terraza, bueno, pues hasta que no encuentra una vivienda con terraza, que a lo mejor ahora se da cuenta de que quiere terraza, ¿sabes? No terraza cerrada, pero una terraza para cerrar. No, no, quiere una terraza para estar. Entonces, hasta que el cliente no pida eso, el promotor no se lo da. Porque ahora mismo, si el cliente tiene una terraza y la cierra, lo primero que hace es que llega a su casa y antes de poner los muebles ya está cerrando la terraza. Eso ha pasado. En un plástico. Entonces, hasta que no sea el propio usuario el que demande ciertos espacios o ciertas... Que la vivienda tenga una configuración que le da a él calidad, si no lo demanda el promotor no se lo da. El promotor va a ir a aprovechar siempre el máximo. Por eso existe la normativa. O sea, realmente tenemos un exceso de normativa también, pero realmente es que yo siempre digo que España es un país de desinvergüenzas. Al final siempre todo el mundo está buscando la... De todos modos, algo se ha cambiado. No sé si en las modas o las imágenes de Pinterest, ¿no? Ahora el vidrio está mejor valorado. Yo recuerdo un cliente que tuvimos de una promoción de 14, 15 viviendas que nos pedía la carpintería al mínimo de la normativa porque el muro, la fachada cerrada, era más barata. Entonces, quería cumplir al mínimo. Ahora no. Creo que ahora ya sí que se está requiriendo por parte del comprador más vidrio, más luz, ¿no? Luz, vistas, no sé. Algo se ha evolucionado por esos años. O sea que... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ojalá, ¿no? Ojalá. Bueno, chicos, pues muchas gracias por este Arquicafé y espero veros pronto fuera de casa. A vosotros y saludos a Estefien y Barno. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.